Con el 2 de la asociación Maipo, Slávenilich y Alfonso Ávila en Indiana, soy Atinao. Con el 3 de la asociación Los Andes, Matías Ovalle y José Luis Ortega, en Juicioso Segundo y en Roscao. Con el 4 de la asociación Chacabuco, Pedro José Sandoval y Eduardo Vargas en Rotolacho y Tarifazo. Con el 5 de la asociación Coquimbo, Leonardo Collabu y Francisco Aguirre, en Generoso y Poncho Lindo. Con el 6 de la asociación Chacabuco, Ernesto Chacón y Javier Gutiérrez, en Estribón y nominado. Con el 7 de la asociación Talagante, Gabriel Barros y Martín Barros en Contulmo y Crespón. Con el 8 de la asociación Chacabuco, Humberto Ricli y Andrés Echeverría, en Picado y Ojo al Charqui. Con el 9 de la asociación Valparaíso, Rafael Escobar y Eduardo Vidal, en Trapos e Iluminado. Con el 10 de la asociación Maipo Norte, Vicente Celedón y José Alejandro Flores, en Grano de Oro y Pepinillo. Con el 11 de la asociación Chacabuco, Serafina Aguilar y Jorge Valderrama, en Jorge Curioso y Latero. Con el 12 de la asociación Chacabuco, Felipe Ondurraga y Sebastián Ondurraga, en Roto Niñao y Sartén. Con el 13 de la asociación Talagante, Cristiana Araño y Cristóbal Barros, en Fanático y Capotillo. Con el 14 de la asociación Linares, Sebastián Reyes y Oscar Viaba, en Enojón y Boldo. Y con el 15 de la asociación Santiago Cumbre, Juan Marcelo Quintanilla y Juan Pablo Muñoz, en Histórico y Río Tinto. Estas son las primeras 15 collaras que ingresan participantes de la serie Potros, a pegar la collera a la piñadera o no más capataz. No trabajar potros en la cancha. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Con tres vueltas se corre la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Y cuatro son los premios que se disputan en la serie. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Punto malo! Carpintero la media luna Cero punto Cero punto Topo, tomalo Carrera corrida Tres puntos malos Un momento Cero punto Cero punto Cero punto Corre la collera 2 de la Asociación Maipo Slávenilic y Alfonso Ávila en Indianazo y Atinao A la puerta Oalla y Ortega Sandoval y Vargas se preparan Collado y Aguirre a la huaguita Y Aguirre a la huaguita Y Aguirre a la huaguita Un punto Un punto bueno Dos puntos malo Dos puntos malos Tres puntos malos Tres puntos malos Tres puntos malos el juicioso segundo y enroscado a la puerta Sandoval y Vargas hoy a hoy aquí se preparan Chacón y Gutiérrez a la white punto malo le aposté yo a mi comadre que ese negrito me iba a querer las dudas que a los negritos son dulcesinos como la miel que tenga cuidado me dijo no se equivoque al elegir sabido es que los negritos son complicados al decidir sabido es que los negritos son complicados al decidir si me frena en nuestro mar el moreno me tiene un vaso que hoy tengo que como formarme con dos puestos y un abrazo me dijo tanto tomar que no me colombro me quiera que a ese grito lindo el corazón no le llega que a ese grito lindo el corazón no le llega no le llega sério dos putos malos pero bueno barrera corrida tres puntos malos momento Un saludo. 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 Cero puntos Carrera Corría dos puntos buenos Corre La collera seis de la asociación Chacabuco Con los quinetes Ernesto Chacón y Javier Gutiérrez En estribón y nominados A la puerta Barros y Barros Rickley y Echeverría Se preparan Escobar y Vidal A la guaita Amarren los perros Que ahí viene el patrón ¿Para dónde te fuiste Francisco Ramón? Que cuando te llaman Te hacían Tontón No está bueno Dos puntos malos No está sin sueño sonrisa Quizá tu dulce mirar O tal vez la galla de ti Otra hora te dejará Lo cierto es que hay algo en ti Que me tiene cautivada Y hace que cante y suspire Como niña enamorada Lo cierto es que hay algo en ti Que me tiene cautivada Y hace que cante y suspire Como niña enamorada Y es por ti, por ti, mi amor Cero punto Que yo canto noche y día Y es por ti, por ti, mi amor Porque tú eres mi alegría Y es por ti, por ti, mi amor Que yo canto noche y día Y es por ti, por ti, mi amor Porque tú eres mi alegría Rapa, cero punto Carrera corrida Un punto malo Corre la collera Siete de la asociación Talagante Gabriel Barros y Martín Barros Encuantulmo y Crespón A la puerta Arricle y Echeverría Escobar y Vidal se preparan Celedón y Flores Jaraway Otavalo 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 Y es por ti, por ti, mi amor Porque tú eres mi alegría Otavalo 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 ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cero puntos! ¡Dopo, tomalo! ¡Carrera de Corría! ¡Un punto bueno! ¡Corre la collera 8 de la Asociación Chacabuco! ¡Con los jinetes Humberto Ricli y Andrés Echeverría! ¡En picado y ojo al charqui! ¡A la puerta Escobar y Vidal! ¡Celedón y Flores se preparan! ¡Aguilario Valderrama La Guaiste! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Y yo sin él no vivo nada consigo sin su madre! ¡Dos puntos malos! ¡No! ¡Hand usé! ¡C annoy, frijados! ¡C Dos putos malos Mi amor, mi amado es Y yo sin él no vivo, nada consigo sin su querer Y yo sin él no vivo, nada consigo sin su querer Y yo sin él no vivo Cero puntos Carrera de corrida, tres puntos malos Corre la collera, nueve de la Asociación Valparaíso Con los jinete Rafael Escobar y Eduardo Vidal En trapo e iluminado A la puerta Celedón y Flores Aguilar y Valderrama se preparan Oh Andorraga y Andorraga la huayte Asociación Valparaíso Pues está bueno Me gusta la remolierta Me gusta la fiesta en grande De a mí digan lo que digan Que no me importa el pedante Eso sí que a mi chiquilla No tienen la que sacar Cero punto Que cuando te llamo te hace bien Tonto Tres puntos buenos Atacar no definía Cero punto Carrera de corrida, cuatro puntos buenos Corre la collera, diez de la Asociación Maipo Norte Con los jinete Vicente Celedón y José Alejandro Flores En grano de oro y pepinillo A la puerta Aguilar y Valderrama Undorraga y Undorraga se preparan Arraño y Barros a la huayte Se me quita la magia Y yo puedo creer de ti No se me quita la magia Me he de comer un corazón De pura rabia hasta el hueso Pero hay que comer un corazón Pero hay que comer un corazón De la mi gusto De pura rabia hasta el hueso Pero hay que comer un corazón Dos puntos malos De la mi gusto Y por eso Me dirás que sí Me dirás que no Te grito pero me engaña Y yo por quererte a ti No se me quita la magia Y yo por quererte a ti No se me quita la magia Me iré tirar al vino Por más corriente que traiga Me agarra una seña A mi negro Pa' que conmigo se va a ir El novillo cortó Anderaga salió Un punto malo Por más corriente que traiga Me agarra una seña A mi negro Pa' que conmigo se va a ir Me dirás que sí Me dirás que no No se me quita la magia No se me quita la magia Y yo por quererte a ti No se me quita la magia Y yo por quererte a ti Carrera, corrida Cuatro puntos malos Corre la collera Once de la asociación Chacabuco Con los jinetes Serafín Aguilar Y Jorge Valderrama En el Jorge Curioso Y latero A la puerta Hondurraga y Hondurraga Arraño, barro Se preparan Reyes y Viaba La huaiste Arraño, barro Puto bueno Dos putos malos Dos putos malos No creas que con otro hago lo mismo, lindo moreno Si es porque a ti te quiero, te hago cariño, lindo moreno Hago lo mismo, si yo llorara, ay rosa, ay rosa Yo rindiera la vida si tú me amaras, lindo moreno Anda, si tú me amaras, yo te adorara, lindo moreno Tres puntos buenos En hoy yo se detuvo la tacada a cero puntos Carrera, corrida, dos puntos buenos Corre la collera 12 de la asociación Chacabuco Felipe Ondurraga y Sebastián Ondurraga En roto, oriñao y sartén A la puerta, Araño y Barro Reyes y Viaba se preparan Quintanilla y Muñoz a la white Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísta Para eso su padre tiene y no es ningún egoísta Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Un punto bueno Dos puntos malos Para eso su padre tiene y no es ningún egoísta Para eso su padre tiene y no es ningún egoísta Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Lo mejor es para mi chiquillo, es lo que tengo bien visto Rapa, cero puntos Dos puntos malos Y un punto malo por golpear el nojillo con puerta Arre la corrida, cuatro puntos malos Corre la collera 13 de la Asociación Talagante Cristian Araño y Cristóbal Barros en Fanático y Capotillo A la puerta Reyes y Viaba Quintanilla y Muñoz se preparan Reynoso y Núñez a la huaiste Reynoso y Núñez Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Hoy yo suelto el atacado, punto malo El novillo no fue en Quinchado, cero punto. El novillo no fue en Quinchado, cero punto. El novillo no fue en Quinchado, cero punto. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Cero punto. Dos puntos malos. Pérdida de carrera y puerta y al novillo. Dos puntos malos. Carrera de corrida, dos puntos malos. Dos puntos malos. Cero punto. No había suelto el atacado, puto malo. Dos puntos malos. Dos puntos malos. La carrera corría un punto malo. Corre la collera 16 de la Asociación Quillota. Con los guinete Antonio Reynoso y Felipe Núñez en siempre vivo y viento sur. Corre la collera. Corre. 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 Punto bueno. Punto malo. Noche gris, noche ingrata, es tanta la oscuridad, es noche gris, noche ingrata, me trae penas tan grandes, me trae penas tan grandes, que poco a poco me matan. Sordito que vas volando, lanzando tu juramento. Sordito que vas volando, lanzando tu juramento, dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Tres puntos buenos. Mi corazón destrozado, vive llorando con ausencia. Mi corazón destrozado, vive llorando con ausencia. Dime si me has olvidado, dime si me has olvidado, no me des tu indiferencia. Gordito que vas volando, lanzando tu juramento. Gordito que vas volando, lanzando tu juramento. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. Dile al ingrato que sufro, ay, 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 crueles tormentos. La carrera de corrida, dos puntos buenos. Corren, dando término al primer animal de la serie Potros, la Cuellera 17 de la Asociación Chacabuco. Con los quienes de Jaime Molina y José Eduardo Salas en Bucalemito y Fulano. Corren, dando término al ingrato. Junto malo. Junto malo más. Te quiero a ti como a nadie, no sabes corresponder. Variable es tu sentimiento, te arrepentirás después. Será cuando ya se canse mi alma de padecer. Cuando yo te haya olvidado, me querrás a mí tal vez. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieras decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento, ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieras decirme pa' dónde te vas. Te vas de mañana, por más que te vas de mañana, por más que te vas. Cero puntos. Tres puntos buenos. Tú me enseñaste a ser mala. Ya no quiero más tu amor. Ingrato bien sabes que está el sufrimiento. Ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más. El Potrero se abrió la entrada de la tajada. Cero puntos. Ingrato bien sabes que está el sufrimiento. Ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego. No quieres decirme para ti. La carrera de Correa. Un punto bueno. Y con eso ponemos término al primer animal. A matar de Corrales. Seis novillos a la manga. En consecuencia y de acuerdo al reglamento. El segundo animal lo corren seis colleras. De dos puntos buenos hacia arriba y más. Y son la siguiente y su puntaje. La dos de Iliquiab y las cinco puntos buenos. La cinco de Collado y Aguirre. Dos puntos buenos. La nueve de Escobar y Vidal. Cuatro puntos buenos. La once de Aguilar y Valderrama. Dos puntos buenos. La trece de Araño y Barros. Tres puntos buenos. Y la dieciséis de Reynoso y Núñez. Dos puntos buenos. Total seis colleras corren el segundo animal de la serie Potro. Y aún están abiertas las inscripciones a la primera serie libre. Abiertas las inscripciones a la primera libre. La cual se corre inmediatamente. Terminada la serie Potro. ¡Vale que me pagues caro cada maldad por maldad! Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego no quieras decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego no quieras decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Les vas diciendo que no me quieres que me olvidaste, que fue una ingrata que te engañaba y que por eso me abandonaste. Que falsedad por Dios mi potrecita cuando fui yo la que se aburrió. Si te entregué y me hice mejor este año, ya la paciencia se me acabó. ¿Por qué mejor no decir la verdad, empecé a inventar patraña, si tú no supiste tocar las cuerdas de esta guitarra? Y yo no me iré a inventar, en un rincón olvidarán, si hay alguien que puede sacar, a mi alma lo hayas por nada. ¿Por qué mejor no decir la verdad, empecé a inventar patraña, si hay alguien que puede sacar, a mi alma lo hayas por nada. ¿Por qué mejor no decir la verdad, empecé a inventar patraña, si tú no supiste tocar las cuerdas de esta guitarra? Listo señores, vamos corriendo el segundo animal de la serie Potros. Corren, dando inicio al segundo animal, la collera 2 de la Asociación Maíspo. Con los quienes de Slavenilic y Alfonso Ávila, en Indianazo y atinado con 5 puntos buenos. A la puerta, Collao y Aguirre. Escobar y Vidal se preparan. Aguilar y Valderrama, a la white. Si hay alguien que puede sacar, a mi alma lo hayas por nada. A la puerta, a mi alma lo hayas por nada. Puntos buenos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Que bien sabías fingir, llenabas mis pensamientos, me perdía en tu vida. Por ti habría dado la vida, porque estaba enamorada. Decías que no anda mucho bien, que sin mi amor te morí. Tres puntos buenos. Que llora el amor de tu vida. Una tira, solo mentira. Una cantada hasta el amor. En que el albollea, no me busques. Que no tendrás mi perdón. Cero puntos. Carrera, corría. Dos puntos buenos. Corre. La collera cinco de la asociación Coquimbo. Coloquine de Leonardo Collao y Francisco Aguirre. Ingenieroso y Poncho Lindo con dos puntos buenos. A la puerta, Escobar y Vidal. Aguilar y Valderrama se elevarán. Arraño y Barros, a la guay. De allá al otro corazón, que me devuelva la risa y que encienda mi pasión. Ni siquiera te molestes en cruzar una mirada. Lo nuestro se terminó. La puerta ya está cerrada. Decía suerte mucho, que sin amor te morías. Que en las noches me soñabas. Grite yo en el amor de tu vida. Mentira, solo mentira. Una gran casa de amor. Ingrato ya no me busques. No tendrás mi perdón. No tendrás mi perdón. No tendrás que de nada mucho. Que sin amor te morías. Que en las noches me soñabas. Que yo era el amor de tu vida. Mentira, solo mentira. Una gran casa de amor. Ingrato ya no me busques. Que no tendrás mi perdón. 0-1 3 puntos buenos 0-1 0-1 Carrera de Corrida 4 puntos buenos Corre La Collera 9 de la Asociación Valparaíso Coloquinete, Rafael Escobar y Eduardo Vidal en trapo e iluminado con 4 puntos buenos a la puerta Aguilar y Valderrama Arraño y Barro se preparan Reynoso y Núñez a la hueite Última Cuellera del segundo animal Vamos a ver Me gusta el hueso portacho y también su caballito me gusta el hueso portacho y también su caballito pero no vas a ser macho hay que ser bien hombrecito caracol caracol caracolito ven acá y dame un besito caracol caracolazo ven acá y dame un abrazo hasta los caracolitos trazo brillas del mar pero bueno te aconsejan que te olvide y no te puedo olvidar te aconsejan que te olvide y no te puedo olvidar que te aconseguimos y no te puedo olvidar salvo minucación Por Dios no hay tomado nada Diste en que estoy curadita Por Dios no hay tomado nada Es que me dieron un beso Y estoy medio trastornada Es que me dio trastornada Carrera corría un punto malo Corre la collera once de la asociación Chacabuco Coloquienes de Serafín Aguilar y Jorge Valderrama En el Jorge Curioso y Latero con dos puntos buenos A la puerta Raño y Barros Reynoso y Núñez se preparan última collera Me aconsejan que te olvide Y no te puedo olvidar Me aconsejan que te olvide Y no te puedo olvidar Por Torino Dos puntos malos Música 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 ¡Gracias! Les recordamos a los participantes que una vez finalizada la serie Potros, 15 minutos y se cierran las inscripciones a la primera serie libre. Una vez finalizada la serie Potros, 15 minutos y se cierran las inscripciones a la primera serie libre. ¡Gracias! ¡Cero puntos! ¡Carrera de corrida, un punto malo! ¡Corre la collera, 13 de la Asociación Talagante! Con los jinetes Cristiano Arraño y Cristóbal Barros. En Fanático y Capotillo con tres puntos buenos. A la puerta Reynoso y Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres puntos buenos. ¡Gracias! 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 Dos puntos malos. Dos puntos buenos, corren, dando término al segundo animal de la Serie 4, la collera 16 de la Asociación Quillota. Antonio Reynoso y Felipe Núñez en Siempre Vivo y Viento Sur con dos puntos buenos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Dos toros a la manga, cabata de corrales. Y en consecuencia el resultado parcial de la Serie Potro es el siguiente. Ganadores de la Serie Potro, la collera 2 de la Asociación Maipo, Deslavenil y Alfonso Ávila en Indiana, soy atinado con siete puntos buenos. Segundo lugar de la Serie Potro. Segundo lugar de la Serie Potro, la collera 5 de la Asociación Coquimbo. Cristiano Arraño y Cristiano Arraño y Cristiano Arraño y Cristiano Arraño y Cristiano Arraño en Fanático y Capotillo con cinco puntos buenos. Y el cuarto lugar se encuentra empatado entre la collera 9 de la Asociación Valparaíso de Escobar y Vidal y la collera 16 de la Asociación Quillota de Reynoso y Núñez a tres puntos buenos. Vamos al desempate. El desempate se corre con dos vueltas en el apiñadero. Corren por el desempate el cuarto lugar de la Serie Potro, la collera 9 de la Asociación Valparaíso. Rafael Escobar y Eduardo Vidal. Entra, pues iluminado con tres puntos buenos. A la puerta Reynoso y Núñez. Punto malo. Dos puntos malos. No te resulta o ni una, tenés que seguir buscando, tenés que seguir buscando, tenés que seguir buscando por todas las medialunas. Peока, que sea muy buena, tenés que seguir buscando, tenés que subir buscando, tenés que seguir buscando, tenés que seguir buscando. butón tantiamos. Tijera un punto malo Punto malo más por pérdida de carrera Y al otro lado la remancha Una cosa se me olvida Te pido con gran prudencia Que a mayoría creer Que a mayoría creer Un poco más que a tus bestias Eres tu asco bien plantado Tu buena monta, buena fe El caballo chico no te importa Que es que acá y no vuelo O a su tienda y mirando Con tapita las sentencias Te dije atacarme antes Te dije atacarme antes De la línea de su vencia Te dije atacarme antes Te dije atacarme antes De la línea de su vencia Te dije atacarme antes Música Cero puntos Les recuerdan los señores corredores que una vez finalizada la serie por otros 15 minutos y se cierran las inscripciones a la serie libre Música Cuidando por tu amor estoy, la nostalgia no me deja llegar Y es que tengo desplazado el corazón, sin saber si pronto volverás No me dejes de repetiré, si tus ojos vuelvan como que me creerán Y en tu alma por siempre me quedaré Aunque tú ya no me quieras Música Carrera corrida, 5 puntos más los corre La collera 16 de la Asociación Quillota Antonio Reynoso y Felipe Núñez en Siempre Vivo y Viento Sur con 3 puntos buenos Música No me digas adiós querido amigo Cero punto Cero punto Dopo, tomalo Música 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 Cero punto Música Carrera corrida, un punto malo y en consecuencia el cuarto lugar de la serie potros Lo ha obtenido la collera 16 de la Asociación Quillota De Antonio Reynoso y Felipe Núñez en Siempre Vivo y Viento Sur Con 3 puntos buenos menos 1 en el desempate Vamos al paseo cápatas Música Música Todas tienen sus amores, tan solo yo no los tengo Por eso te confidencio, que tu corazón pretendo Que tu corazón pretendo, que lindo si yo pudiera Sentir la caricia tibia, de tu boquita si quiera Sentir la caricia tibia, de tu boquita si quiera Ven a mis brazos, cosita tibia, carita gloria, boquita y grita Por tus amoras, boquita estoy, por acá en mis sueños, amada soy Ven a mis brazos, cosita tibia, carita gloria, boquita y grita Por tus amoras, loquita estoy, por acá en mis sueños, amada soy Música Si me dieras tu cariño, que inmensa sería mi suerte Mis cinco sentidos fueran, tan solo para quererte Tan solo para quererte, podría estar y mi empeño Que tenga de ser la vida, el día que tu seas mi dueño Invitamos a los ganadores de la serie Potros A que se acerquen a recibir su premio La collera de la asociación Maipo de Slavenilic y Alfonso Avila Los ganadores de la serie Potros Se hacen acrebres a medallas, carapelas de honor Botella de veine, bandeja de huevo Entregan este premio los señores Jorge Inostrosa, secretario del club de radio chileno Lomar Coleta, don Andrés Echeverría Y don Ignacio Barros Música 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 Se acerca a recibir su premio el segundo lugar de la serie La collera de la asociación Coquimbo de Leonardo Collao y Francisco Aguirre El segundo lugar de la serie también se hace acrebre a medallas, carapelas de honor Panteja de huevo y vinos Música 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 Se acerca a recibir su premio el tercer lugar de la serie La collera de la asociación Talagante, Cristiano Araño y Cristóbal Barros Música Ellos hacen acreedores Música Música A medallas, carapelas de honor y bandeja de huevo Música 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 que se acerquen a recibir su premio al cuarto lugar de la serie, la collera de la asociación Quillota de Antonio Reynoso y Felipe Núñez ellos hacen a crebres también a bandeja de huevo medalla y escarapela recordatoria Listo señores, con esto damos por finalizada la serie Potros a partir de este momento en 15 minutos más se cierran las inscripciones Adiós